Hola a todos, soy Kinshock y les traigo un nuevo video Esta vez estoy en PES para traerles Argentina a Estados Unidos por la Copa América Vamos que tenemos que llegar a la final, vamos Argentina Ahí va a arrancar el partido, mueve Messi, impara, va nega, a ver más, chera, no, la pared loca esa que tiraron, seguía Uy que mal andas de control Te lo cortaste, no, solo, solo, solo Wondolowski, gol, gol de Estados Unidos Arrancamos bien como todo, como siempre, todos los partidos Perdiendo, vamos La puta que te parió, boludo Mirá como se quedan parados, bien, chiquito Vamos a la contra Lo visto el Pipa, no, Pipa Che, boludo, estás jugando Se me otra vez Wondolowski ¿Cómo juegan los Yankees, boludo? Una lástima que tampoco esté licenciada a Estados Unidos, che Una vergüenza Una verdadera vergüenza Ahí está Lo viste Pipita Seguí Pipa No, Pipa, te comieron, papá, te comieron No está apareciendo el pulgón Viene a ver Lo viste a Dimar y a nadie lo vio A nadie lo vio Arriba Llega, Fideo Llega, Fideo Bien, bien cortado Vamos con su interno Ahí Pulgón Pulgón, seguí, pulga Seguí, pulga Ahí te metiste ¿Cómo se lo comieron crudo, boludo? Bien, chiquí Bien, roncarle Vamos, Fideo Pasalo a nafta, Fideo Sí Dásela a la pulga Pulga Bomba Uh Qué lindo tiro Metió la pulga La saltó Ahí, primero Después se la digo, ahí Linda, bocha Arriba, ronarquitos Bien, che No Bien, chiquí Bien, papá Che, me la están complicando los yankees Y son locales Son locales los yankees Es verdad Son locales, jodido El Gillette Stadium Sí, lo viste al Pipa No iba a ganar el Pipa El gordo Ah, ya Ahí está Ay, Fideo No te queda una Vos tampoco A ver Pulguita Tranquilo Tranquilo ¿Qué hace, Marquito? Marquero Boludo Boludo, me están cortando Mirá, mirá la bocha que metió Marquero, bien Bien Apoya Pulguita La pulga Uy, qué lindo Tira, pola Bueno, bueno Estoy jugando bien igual Apura No, 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 no 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 puede ser Que pierda siempre Boludo La concha De tu madre No gané Ni un solo partido De la Copa América La concha De tu tía Boludo Encima yo pateé Y me la saca Toda De buzán De mierda Si, Pipa Ganale la espalda Alguna vez Ganale la espalda Algo Que no sea la ladera Pipa La concha De tu madre De tu madre Vamos Vamos che Boludo El baile Que me está pegando Encima Pero no es que me hace Los goles Y nada Me pego un baile Terrible Ah bueno Chiquito Lo tuyo Es espectacular Ahí está Si No, no llega Ni a pal Si no es un plato De ravioli No llega ni a pal Bueno Espero que les haya gustado Como siempre Perdimos Y bueno Espero que les haya gustado Like favoritos Y suscríbanse Y un saludo Chau